A través de un comunicado de tres páginas, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, se pronunció sobre la petición de antejuicio y desafuero que la Fiscalía hizo en su contra para poder investigar las presuntas reuniones que el parlamentario sostuvo con pandilleros cuando era candidato presidencial en 2014. Quiero reiterar lo que he dicho desde el primer acto en este teatro, que es parte de una conjura. Nunca negocié con pandilleros, nunca busqué ningún beneficio particular y menos quise alterar el resultado de la elección. Nunca financié y nunca toqué un tan solo centavo durante la campaña presidencial. Todo esto se ha centrado en un video de una reunión que sostuve con la Red Nacional de Pastores, el que pedí formalmente ver y que me fue negado por la Fiscalía. Todo el requerimiento se sustenta en las declaraciones de un criminal, frente a la palabra de una persona que toda su vida se ha dedicado a trabajar, a servirle al país y a cumplir con la ley. Desde el primer momento dije que esta era una conjura y lo sostengo. Soy víctima del poder. Al gobernante este caso le presenta una magnífica oportunidad de ganar-ganar. Si soy absuelto, este sujeto dirá que nos unimos los mismos de siempre. Y si me condenan, que se cumplió lo que había venido diciendo. Nunca me he inmutado. Siempre he dado la cara frente a ustedes, la prensa. Eso es porque no tengo nada que ocultar. Tengo mi conciencia tranquila. Y hoy, con esta acción, nuestro partido resultará fortalecido porque nos han dado la razón para emprender una lucha contra el autoritarismo y la manipulación de la justicia. El fiscal dijo que había hecho una investigación seria, objetiva y rigurosa. No sé qué puede tener de cierto un proceso que se basa exclusivamente en la declaración de un sujeto que ha cometido cientos de delitos y hoy se ofrece como criteriado y es visitado por personeros del gobierno. Bueno, estamos dispuestos a respetar y a enfrentar este proceso con la frente en alto, con el apoyo de mis amigos, mis seres queridos, de cara a Dios y de cara a la ciudadanía, convencido de que no he hecho nada apartado de la ley, que nunca he hecho algo de lo cual mi familia, mis hijas o mi esposa se puedan sentir avergonzados. Este es un informe de la prensagrafica.com